Muy buenas tardes, el fiscal general Néstor Humberto Martínez reveló los detalles de esta red dedicada a desfalcar el sistema pensional de colpensiones. ¿Qué hacían? Unos intermediarios con la complicidad también de abogados y médicos le pedían a personas que estuvieran listas a pensionarse que se declararan o les conseguían la declaratoria de locura o también de demencia para cobrar una pensión por invalidez. También les pedían que solicitaran créditos, con eso estos créditos eran pagados a través del sistema de seguridad. Estas personas capturadas tendrán que responder en los próximos minutos ante un juez de garantías en la ciudad de Valledupar, donde se detectó esta nueva modalidad. A través de la operación Frenocomio se logró la captura de dos abogados, cuatro médicos, una psicóloga, dos intermediarios y cuatro personas de la Junta de Calificación de Riesgos del Departamento del Cesar. Les dicen que si están de acuerdo ellos les consiguen una pensión de invalidez y que tienen los mecanismos para que los declaren previamente locos con diploma formal que les permita que colpensiones les tenga que dar la pensión de invalidez. Antes de tramitar la pensión les pedían a quienes iban a ser beneficiarios que solicitaran millonarios créditos. En un banco comercial o en una institución financiera por 500, 600, 800 millones de pesos para comprar una casa, para comprar una finca, etc. Y obtienen al momento del crédito un seguro de crédito. Los primeros casos de este desfalco que suma más de 100 mil millones de pesos se conocieron en Valledupar. Hay alrededor de 550 casos de pensiones de invalidez por demencia o por locura. La Fiscalía cuenta con evidencias electrónicas. Que acredita el ofrecimiento. Les dicen, usted quiere pensionarse como loco, yo soy capaz de conseguirle su diploma. Los implicados en este caso, incluidos los beneficiarios, tendrán que responder por delitos como concusión, cohecho, tráfico de influencias y peculado. Y los hasta ahora capturados serán presentados ante un juez de garantías. El fiscal general Néstor Humberto Martínez también habló de la captura de cuatro integrantes de la Junta Directiva de la firma Elite por captación masiva de dinero. La Fiscalía capturó a Marino Constantino Salgado, Ana Milena Aguirre y los hermanos Jorge Enrique y José Alejandro Navas Benguechea, miembros directivos de la firma Elite Internacional Américas SAS, quienes a través de libranzas se apropiaron de millonarios recursos. Ventas que no tenían el respaldo de pagarés en mora, ventas de libranzas que ya habrían sido negociadas y la existencia de pagarés o libranzas gemelas. Las supersociedades intervino la firma Elite y 16 personas naturales vinculadas a esta. Se aceptaron seis mil reclamantes que incluyen a tenedores o libranzas de cuarenta y siete mil libranzas más o menos, cuyo monto de defraudación se tasó en su momento en cerca de medio billón de pesos. Un ex congresista también está siendo investigado. Se trataría del ex congresista Roberto José Herrera y por esa circunstancia la competencia respecto de esta persona le cabe es a la Corte Suprema de Justicia. Los responsables tendrán que responder al menos por siete delitos. Se trata de los delitos de concierto para delinquir, falsedad en documento, estafa, captación masiva y habitual de dinero, negativa de reintegro, enriquecimiento ilícito y lavada de activos, los cuales tendrán que decidir si los aceptan o no ante un juez de garantías en el complejo judicial de Palo Quemado esta misma tarde. Eso es todo por ahora desde el búnker de la Fiscalía en el occidente de Bogotá. Continúen ustedes con más información y noticias del mediodía. Mauricio Beltrán, muy buenas tardes.